Música 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 Dale Vieto Dale Vietita Música Cuidado con mi móvil por favor Música 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 Así De verdad que no encuentro esto Increíble Es como un cuentito de hadas Saluden Saluden A la de tres Y Sidney fue Un, dos, tres Vamos a ver ¡Sí, señor! ¡Súbelero! A ver esto de Genchi ¿Quién era CrossFit? ¿Quién era CrossFit? ¡No me lo puedo decir! ¡Oh, muy bien! ¡Y ahora CrossFit! ¡Y ahora CrossFit! ¡Ah, ah! ¡Breu! 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 ¡Bren!! No, no, no Gracias por ver el video 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 Te quiero mucho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video